Nos sentimos nuevamente contentos porque ya se está dando inicio a otro torneo y nos habíamos quedado un poquito así, pero ya volvemos, ya la gente se mira alegre de estar observando buen deporte, más que todo van los sextos y principalmente que lleva el nombre de un gran deportista, que yo aprendí mucho de él cuando estábamos ahí en el Franklin, cuando estábamos allá en la mulera, entonces entre todos hicimos una canchita ahí y ahí nos poníamos a jugar, yo con él me enseñó bastante y me siento muy orgullosa de que lleve el nombre de este campeonato. ¿Qué es lo que espera del básquetbol? Que crezca en Puerto Cortés, que se mire más desarrollo en el baloncesto porque todo en Honduras es fútbol, todo en Honduras es fútbol, pero no logran notarlo el gobierno, los políticos, que no tenemos fútbol, ¿por qué no apoyar otro deporte como ser el básquetbol? Vemos que hay muchas personas que tienen experiencia en esta área. Exactamente, es poco el apoyo que le dan al baloncesto, antes sí, dice que teníamos el apoyo de la FIBA y nos apoyaban bastante, nos pagaban los árbitros y hacían los campeonatos nacionales, antes sí era, pero ahora ya no, solo es fútbol y fútbol y mire las buenas representaciones tenemos de fútbol, entonces lo que yo pido es que más que todo también la municipalidad que nos apoye, ¿verdad? mire cuántos años, yo tengo ya como 38 años, 40 años de jugar, de estar en esta misma cancha, yo he dejado mis rodillas, mis tobillos aquí, entonces así todos los que somos ya de maxi baloncesto digamos, hemos dejado aquí la vida en esta cancha, cuánto hemos luchado para que nos dechen, dicen que ya está una aprobación, una aprobación ahí, ojalá que sea cierto, ¿verdad?, que solo falta el dinero, el 50%, no sé qué, pero ojalá que sea cierto, ¿verdad?, porque lo necesitamos, porque al haber un buen gimnasio, que es una pena que sea el mejor puerto de Centroamérica, que se dice, no tengamos un gimnasio, es una pena, entonces ya teniendo ese gimnasio ya va a ver usted que van a haber más deportistas, se van a venir a practicar y va a haber mejor torneos y todo eso. ¿Cómo ha visto a los jóvenes interesados en este deporte? Pues ahorita los muchachos se miran muy interesados en aprender, yo tengo ahí digamos en el Juan Pablo, yo tengo mi equipo, lo estoy viendo, los traigo aquí a los halcones y así, vamos a, mire, ahorita sí, ahorita Indeport también ya tiene sus hijos, aunque aguanten, ¿verdad?, aguanten, les den su buena, pero ahí van a ir aprendiendo, de ahí van a ir, entonces ellos se van a quedar y nosotros y todos los demás se van a ir, ¿no?, entonces, entonces, así que, pues adelante, insisto a todos los a juventud, ¿verdad?, que ven a practicar, porque mente sana y cuerpo sano es muy importante.